Hoy retomamos el tutorial de Magic y en este caso si has visto todos los anteriores seguramente ya tengas un nivel para empezar a jugar torneos y por eso hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, los formatos porque no todas las cartas valen para jugar todos los torneos y eso es justo lo que venimos a explicarte hoy vamos a hablar de qué formatos hay para jugar y las formas de jugar diferentes torneos así que nada, preparado lo primero de todo, ¿qué es un formato? bueno, pues un formato es una manera de jugar con unas reglas específicas casi todas, la mayoría afectan al número de cartas que puedes jugar en el mazo pero hay otras que son un poco diferentes y cambian algunas reglas incluso o pueden ser otras cosas mucho más locas vamos a ver el primero por el que vamos a empezar es por Commander el formato rey y uno de los más casuales que hay además uno de los más divertidos y el que a día de hoy casi todo el mundo está jugando ¿qué es Commander? bueno, pues es un formato que tiene unas peculiaridades el principal es que jugamos con una baraja de 100 cartas y todas de ellas tienen que ser uno por, es decir un formato singleton y además de eso, pues tendremos que tener una carta que es nuestro comandante y ese comandante compartirá color con todas las cartas que tenemos en el mazo de todas maneras, si quieres saber cómo jugar exactamente a Commander te dejamos por aquí una tarjetita para que veas el vídeo del tutorial en sí y que aprendas bien a jugar Commander Commander es un formato que denominamos construido es decir, que llevas tu baraja montada de casa para llegar a jugar pero esto no es la única manera de jugar a Magic aunque antes de eso vamos a ver el resto de formatos construidos que hay y que son un poquito diferentes estos formatos son de 60 cartas, la gran mayoría de ellos ¿y qué ocurre? bueno, pues que lo que cambian no son las reglas como hemos visto en el caso de Commander sino que lo que cambian son la cantidad de cartas que podemos elegir para incluir en nuestro mazo y en este caso, este mazo podrá contar con 4 copias de cada una de las que tú quieras bueno, las 3 básicas más, como siempre, esto no cambia el caso es que estos formatos van en función a cuántas colecciones entran en ellas el más simplote es Standard que es un formato que tiene las cartas de los últimos 3 años antes eran menos, pero ahora justo acaba de cambiar para Pioneer tenemos las cartas desde Return to Ravnica y estas son del 2011, creo que algo ha sido así que unos 10 añitos, ¿vale? o algo así, creo que va por ahí, 2012 creo que es luego está Modern, que es un formato más grande que son todas las cartas que salieron a partir de octava y que tienen el marco que llamamos Moderno, de ahí su nombre y bueno, pues todas las cartas ahí son 20 años, básicamente y el siguiente formato, ya más grande, sí que abarca todas las cartas que hay pero en este caso, Pauper es el formato que tiene todas las cartas pero tienen que ser comunes sí, rareza común y puedes jugar una carta que sea infrecuente pero si antes ha salido apuntada o ha salido como una carta común en otra colección pues también la puedes jugar y el más grande que todos esos es Legati un formato que puede jugar todas las cartas de todas las realezas de todas las colecciones igual que Vintage, pero tienen una pequeñita diferencia verás, no siempre todas las cartas que están en estos marcos de colecciones legales son todas las cartas que hay jugables hay algunas que no se pueden jugar bien sea porque son demasiado poderosas o son unas cartas tan buenas que las jugarían todos los mazos al ser una carta incolora, por ejemplo o incluso son cartas que llevan a interacciones que son tan lentas que dificulta el ritmo de los torneos hay otros motivos también por los que hacen que esas cartas sean prohibidas y para eso se inventó la lista de prohibidas y restringidas en el caso de todos los formatos que os hemos dicho hay una lista de cartas que no se pueden jugar sea por el motivo que sea esta lista va cambiando cuando hay una carta que es demasiado poderosa pues se prohíbe una carta y cuando hay cartas que por ejemplo dejan de serlo tanto pues se desprohíben eso vale, bueno, se hacen legales de nuevo y en otros casos, como es el caso de Vintage tiene cartas que se denominan restringidas es decir, solamente puedes jugar una copia de esa carta en el mazo incluso el Black Lotus que es una de las cartas que están restringidas y esta es una de las más poderosas de todo el juego y también te preguntarás oye, sí, hay barajas pero ¿qué baraja tengo que jugar? pues no te preocupes porque eso también te lo explicamos tenemos una sección todas las semanas donde analizamos los mazos que van destacando cuáles son las evoluciones de los formatos y una cosa que es el metajuego pero esto te hablaremos de ello en futuros vídeos del tutorial pero ahora imagina que no tienes todas las cartas para jugar una baraja que te guste en uno de estos formatos construidos pues no te preocupes porque Magic ya ha pensado en eso y tiene una manera de jugar que es la que denominamos el juego limitado el juego limitado básicamente es presentarte en un sitio sin una serie de cartas y simplemente abriendo sobres puedas montar una baraja y con ella jugar este torneo no otros bueno, si luego quieres jugar a otros con esas cartas mientras sean legales también podrías en los formatos delimitados lo que puedes hacer es jugar barajas de 40 o más cartas y básicamente hay muchas maneras de jugarlo o incluso muchos formatos dentro del mismo modo de juego pero destacan dos el sellado y el draft el formato de sellado es el más sencillo de todos tú coges seis sobres que te dan los abres y con eso que hay ahí te montas una baraja junto a la otra gente que esté jugando el torneo os ponéis a jugar y el que gane más partidas pues es el que acaba ganando el caso es que este formato se da mucho en las presentaciones en las salidas de las nuevas colecciones o en los formatos de sellado porque es la mejor manera de poder jugar pero el otro formato es el draft y de draft hablamos mucho aquí en el canal de hecho tenemos una sección para cada colección que sale pues que haya una guía de draft para aprender a draftear esa colección en específico el draft consiste en lo siguiente pues cuando vas a jugar el torneo juntas a X jugadores normalmente lo mejor es que haya entre 6 y 9 pero vamos lo ideal ideal son 8 jugadores y os sentáis alrededor de una mesa cada uno con 3 sobres de una colección incluso se pueden mezclar también hay un formato de estos que se llama el caos draft de sobres de cualquier colección y una vez que os sentáis abrís el primero y solamente uno de los sobres dentro de esas cartas que verás pues podrás coger una de esas cartas al hacerlo la dejarás en un montón y pasarán el resto al jugador que está sentado a tu izquierda y el de tu derecha hará lo mismo contigo cogerás el sobre mirarás la siguiente cogerás otra carta y harás así hasta que todas las cartas que se hayan abierto estén repartidas en esa pila que está boca abajo hecho esto abriremos el segundo sobre y después pasaremos las cartas en este caso a la derecha hasta que se acaben todas y en el tercer sobre de vuelta hacia la izquierda con todas las cartas que has ido poniendo en esa pila montarás tu baraja y lo dicho puedes jugar 40 y un máximo de lo que quieras y esto es importante en los formatos delimitado puedes jugar tantas copias como quieras de una misma carta es decir, si consigues 6 podrías jugar las 6 en tu mazo ahora bien vamos a una de las partes que más me preguntáis o más que nos preguntáis vosotros en la tienda cuando estáis empezando a jugar y es ¿qué formato debo empezar a jugar? bueno pues esto depende un poco también de tus gustos ¿qué es lo que más te gusta jugar? pues ¿te gusta ser un tío creativo y montar tus barajas ahí en el momento? o oye me gusta más llevar mi baraja de casa pensando en una estrategia y sacarle el máximo partido a cada carta o incluso oye me gusta el juego más casual en el que quiero hacer ideas locas para montar barajas y sinergias que no se le hayan ocurrido a nadie bueno pues en función de eso sabremos qué formato jugar si quieres jugar un formato que sea más eso estilo casual algo para hacer cosas muy locas inventar barajas nuevas todo el rato tu formato es commander que quieres algo más táctico y que quieres además llevar la baraja traída de tu casa porque te gusta mucho un tipo de baraja pues en este caso juegan los formatos construidos pero no todos son iguales de hecho una de las cosas que más limitan los formatos construidos son el precio de entrada hay formatos como model que tiene un gran elenco de cartas en el que puedes elegir pero claro no todas son igual de poderosas y de hecho las más poderosas son tremendamente caras por eso hay gente que quiere empezar en un formato que sea algo más barato por eso yo te recomiendo que empieces por pauper es un formato ideal para empezar a jugar porque por poco dinero puedes montarte una de las barajas que sean MVP del formato y competir de tú a tú en cuanto al poder de las cartas con tus oponentes y una vez que vayas aprendiendo a pues eso tener más dinámica de haber jugado más torneos que además vaya todo guay pues así dices ahora sí me voy a pasar a otro formato de hecho aquí en la tienda por ejemplo tienes un montonazo de torneos de pauper de hecho tenemos entre semana y una vez al mes tenemos la liga madrileña de pauper un torneo espectacular que organiza la liga madrileña de pauper y que es como un nivel un poquito más alto pero que sigue teniendo un súper ambientazo para poder jugar así que te lo recomiendo te dejamos por abajo el calendario de torneos para que le eches un ojo vale ahora ya has jugado estándar incluso has empezado a ganar tus primeros torneos ya tienes ahí un pulcillo de cartas ¿qué tienes que hacer después? pues básicamente decidir puedes pasarte a un formato más grande como puede ser Pioneer que es un formato no rotativo es decir las cartas no varían nunca o el caso de estándar que sí que es rotativo cada tres años ya os he dicho pues las cartas van cambiando el ciclo las cartas de los tres últimos años todo el rato van ciclándose y esto es importante porque hace que las cartas tengan como fecha de caducidad es cierto que las mejores pues se jugarán en los formatos más altos como Pioneer y por eso mucha gente opta por jugar estos porque su inversión valdrá para siempre pero es cierto que es un poco más estanca la misma baraja se va a estar jugando ahora y se va a estar jugando dentro de seis meses esto hace que haya gente que le guste más los cambios de ahí es de donde viene que estándar también sea uno de los formatos más populares aunque últimamente no es que esté en sus mejores momentos lo ideal es que una vez que ya tengas pues oye un montón de mazos de pauper porque has estado jugando o incluso te hayas montado uno de Pioneer es que vayas acumulando un pool de otros mazos o de incluso otros formatos y a partir de ahí pues crecer tu colección y ya jugar los torneos que a ti te apetezcan y lo que te dé la gana pero ¿qué pasa si dices oye no tengo ninguna carta tampoco es que quiera jugar pauper porque no me gusta ¿qué puedo jugar? bueno pues sí en este caso juega torneos delimitados de hecho los drafts son impresionantes una de las cosas más divertidas y de hecho uno de mis formatos favoritos me encanta el formato de draft y yo creo que a cualquier persona que le guste Magic tiene la mezcla de lo mejor de lo mejor de todo porque uno puedes ser creativo montando tus mazos dos las partidas son súper interesantes hay cartas que pueden ser muy poderosas pero están casi siempre bastante balanceados y la verdad es que mola muchísimo porque es un nivel que todavía no es demasiado demasiado serio así que vas a tener mecánicas sencillas en las que aprender a jugar formato delimitado la verdad es que son todos bastante chulos y molan un montón y hasta aquí el tutorial de la parte de los formatos es cierto que estos que te he contado son una pequeña muestra de todo lo que hay en Magic porque la cantidad de formatos que hay en Magic son tantos como se te ocurran de hecho hace poco hicieron oficial el de Oathbreaker pero bueno también te lo dejaremos por ahí para que puedas echarle un ojo que es otro formato que está centrado en los placewalkers el caso que Magic tiene 10.000 maneras de divertirse y de jugar con él y esperemos que uno de estos que te hemos explicado sea el que te convenza a ti y si te ha gustado el vídeo ya sabes le pegas un like te suscribes al canal para no perderte nada de todo lo que hacemos aquí y futuras partes del tutorial espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta la próxima